¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quién se raza? ¿Quién se raza? Ya llegamos El hola ¿Cómo están? Ya lo hicieron Pero de todos modos Mañana en ruta se los vuelvo a hacer Y chequen nada más, ya tengo El kit de De Mexiquillazo, así que Díganse los muestro Ahí está Rosa La Jeltsi ya está personalizada Me pusieron Roy, pues así me dicen de cariño Un termo Para echar acá el café El portallaves Y una bandana Para taparnos la boca Ahorita vamos a ir a Bajar los UTV Y Pues empezar a grabar Todo este rollo Se me ha olvidado, pero también incluye la Ocean Pack, que es la mochila Contra agua para que No te mojes nada y las pulseras Del evento Y esto es el kit Mañana me lo voy a poner Entonces Hay que empezar ¿Quién se raza? Ya vamos a bajar los Los Razer Ahí están Solamente que el problema Es que se nos olvidaron las llaves En la camioneta Y ya Pues no los podemos mover Entonces nada más Fueron por las Por las llaves Y ahorita ya los vamos a bajar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué andas raza ya empezamos? ¡Suscríbete! Aquí están los Razer Corre el camino ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Chiquen nada más raza, chiquen nada más Aquí andamos Traigo el casco, no sé si me escuchen Pero aquí andamos Aquí andamos La ruta la empezamos Son las 8 de la mañana Ya tenemos carros aquí atrás Y solo antes que nos paramos Porque hay embotellamiento ¿Qué? ¿Cómo vamos? Ya me atienda Ya es raza, son las 8 de la mañana Lo vuelvo a repetir A lo mejor no me escuché, traía el casco Que hay embotellamiento Estamos aquí todos parados Ya venimos todos en cola Aquí están los demás racers Solo que acá está Estamos parqueados Está un carro ahí parado A lo mejor algo pasó Ojalá y no Entonces vamos a ir a checar ¿Dónde es voto? Ah, Patricia para la ruta Estamos parados Y estamos esperando a que avance Animos, saludos 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 y aguas, 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 ahí va otro vamos arriba vamos arriba no voy a caer yo creo que no parche ahí está agachado ahí está el raíz ahí dale un rechazo ahí va ya está reventando 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 aquí en la rosa ya estamos aquí en lo más alto aquí en la sierra en el tío ahí nos vienen los dados está reventando pero vean nada más como se ve de alto en qué alto lo estamos se ve se ve se ve se ve tremendo aquí estoy rosa y aquí se ve todo el pedo está inmenso vean vamos a continuar la ruta y ahorita les grabo más ahorita que se pueda grabar no les grabo mucho porque estamos en constante movimiento y lo que les voy a grabar es pura brecha y no creo que quieran ver pura brecha ahí nada más carro tras carro y no puedo grabar en otro ángulo porque vamos asegurados y todo este rollo vamos con los cascos pero bueno este es el primer día aún nos falta más mexiquillo vámonos ¡Suscríbete! 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 Música Música Una hora de octavo 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 Una hora de octavo